queridos amigos la emisora radial que buena de los ángeles presenta invasión del corrido el viernes noviembre 17 en el teatro youtube de los ángeles entre otros grandes artistas alameños de la sierra tito torbellino júnior tony aguirre los cuervitos de la h el haz de la sierra el halcón de la sierra y unión los caimanes de sinaloa el hijo del chaca grupo clasificado los ejemplares del rancho padrinito toys y muchas sorpresas más este concierto pudiera titularse el concierto del orgullo y del respeto tito torbellino por su parte continúa la leyenda consolidando la dinastía con trabajo y dedicación josé heredia en las de la sierra tiene más de 25 años de carrera sólida con 47 discos en el mercado tony aguirre es un tipo con personalidad grandiosa historias de vida interesante de un hombre que empezó siendo cocinero de un sushi y ahora representa a la música mexicana respecto a los alameños fernando tienen la capacidad de mezclar el pop sudamericano de los caifanes o fobia y es un fenómeno su música que hace que toda la gente empiece a bailar y brincar el hijo del chaca también ha heredado una inmensa tradición de un estilo muy puro pues su padre murió en el año 2010 de manera trágica respecto al halcón júnior que podemos decir un muchacho emocional que siempre siguió los pasos de su famoso padre y siempre soñó estar en los escenarios defendiendo la imagen de ese gran hombre que fue su papá artistas tradiciones respeto y estilos compra tu boleto ya